Me permito informar a la ciudadanía que en la madrugada del día de hoy, martes 11 de octubre de 2022, nuestras unidades, conjuntamente con nuestros equipos investigativos, luego de caminar aproximadamente una hora treinta, logra la liberación de una ciudadana que se encontraba en cautiverio por más de 20 días, a quienes solicitaron la suma aproximada de 10 millones de dólares. Los detenidos corresponden a los nombres de Stalin y Almar CFM, de 27 años, nacionalidad ecuatoriana, tiene antecedentes, Eduardo Manuel P.G., de 32 años, nacionalidad ecuatoriana, antecedentes, sí. La tercera persona es Elvis Hamilton P., de 30 años, nacionalidad ecuatoriana, no dispone de antecedentes. La cuarta persona corresponde a José Luis M.G., de 34 años, nacionalidad ecuatoriana, no dispone de antecedentes. Además, como indicios, como evidencia se puede indicar que existen tres teléfonos celulares, tarjetas SIM, radios de comunicación, entre otras evidencias que están puestas en este momento y bajo los peritajes respectivos a órdenes de la Fiscalía. Los aprendidos fueron trasladados inmediatamente en conjunto con la Fiscalía, con el fiscal competente. La víctima, el día de hoy, podemos anunciar que se encuentra rescatada, sana y salva para ser restituida a su seno familiar con la satisfacción del deber cumplido por la Unidad Antisecuestro y Extorsión.